Un trailero procedente de Aguascalientes participó en un terrible accidente carretero registrado en Zacatecas. Fue sobre la carretera federal 45 a la altura del kilómetro 76 en el que participaron dos trailers, cuyas unidades impactaron de manera frontal para posiblemente incendiarse. Fue durante la madrugada de este viernes cuando los servicios de emergencia fueron informados sobre un percance que en las primeras versiones indicaban que se trataba de tres unidades de carga involucradas. Por lo anterior, elementos de seguridad pública, paramédicos, bomberos, además de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, se dirigieron al lugar del accidente. A su llegada, minutos más tarde, observaron que se trataba de un percance tipo frontal protagonizado por dos unidades de carga, uno de ellos tipo quinta rueda de la línea Truca y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, el cual era conducido por Jesús de 51 años de edad, además de la segunda unidad de la marca Kingworth modelo 2017 con placas del estado de León, Guanajuato, tripulado por José de Jesús de 53 años de edad, cuyo vecino era llegar a Monterrey, Nuevo León. Debido a que ambas unidades pesadas se encontraban incendiadas, bomberos y personal de protección civil procedieron a sofocar el fuego utilizando agua a presión, líquido retardante, además de espuma y posteriormente procediendo al método de enfriamiento de sofocación y liquidación. Preliminarmente se habla de que ambos conductores perdieron la vida al quedar atrapados entre el fuego, sin embargo las autoridades del vecino estado de Zacatecas no han confirmado los decesos, de acuerdo a las primeras versiones uno de los choferes habría invadido el carril contrario de circulación, registrándose así el lamentable accidente. Una mujer perdió su mano derecha al quedar prensada en una máquina, en hechos registrados al sur de la ciudad. Fueron paramédicos del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal quienes atendieron el reporte recibido en el C4 municipal, donde se solicitaba su apoyo ya que en una empresa ubicada en Ciudad Industrial, una mujer había sido herida de gravedad tras ser prensada por la máquina. Por lo anterior los paramédicos se trasladaron hacia los Arellano, donde a su llegada se entrevistaron con Angélica, quien se encontraba consciente y orientada, sentada en una silla mismo que les indicó a los paramédicos, que al encontrarse realizando labores propias de su trabajo, fue prensada por una máquina y fue gracias a la ayuda de sus compañeros, que logró librarse de la misma. Tras la valoración médica, los paramédicos confirmaron una amputación completa de su mano izquierda, por lo que se realizó también un torniquete para poder controlar la hemorragia. Finalmente llegó una ambulancia que brindó el traslado a la fémina en Código Amarillo hacia el Hospital General de Zona Nº 1 del Seguro Social, donde va a recibir la atención médica correspondiente. La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la sentencia lograda en contra de un importante sujeto, quien es el presunto operador de un grupo delictivo denominado Los Mezcales, mismos que tienen presencia en Colima y que pretendían disputar la plaza en Aguascalientes. Se trata de quien responde a nombre de José de Jesús, apodado El Cejón, y o El Fumador, a quien se le acusa de varios delitos de tipo federal, entre ellos contra la salud, en posesión con fines de comercio de fentalino, posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. El antes mencionado fue sentenciado a nueve años y nueve meses de prisión. Cabe mencionar que su captura fue producto de un impresionante operativo registrado en septiembre del año pasado, mediante un cateo realizado a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lucerna Residencial, en la 45 Sur. En ese operativo participaron efectivos de la Guardia Nacional, además de personal de la Dirección Antidrogas de la Sedena, así como peritos especializados bajo el mando del Ministerio Público Federal. En esa diligencia realizada fue posible el aseguramiento de alrededor de 2.956 pastillas de fentalino, un arma de fuego corta abastecida con un cargador, 45 cartuchos útiles calibre 7.62x39 para rifle de asalto AK-47, además de otros cartuchos calibre 9, dos celulares y dos vehículos. Finalmente, elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes frustraron un intento de suicidio registrado en el cruce de la avenida Aguascalientes con Mariano Hidalgo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes. Ahí se logró conocer que una persona del sexo femenino de 39 años de edad había amenazado con lanzarse al vacío, de una altura aproximada a los 50 metros. Oficiales de la Coordinación de Protección Civil Municipal y bomberos fueron los encargados de atender la emergencia, logrando su llegada a conocer que se trataba de una persona, quien se encontraba enfrentando una crisis nerviosa. Finalmente, después de varios minutos, la mujer fue convencida de no hacerse daño, quedando resguardada y a disposición de sus propios familiares. Con imágenes de Alan Juvenal, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.